¿Cuál fue la pelota en el campo? Sí, el segundo tiempo iniciamos bien, 10, 12 minutos, estuvo el tiro en el palo y ya después el partido se empieza a quebrar un poco y se emparejó, pero creo que en el balance de los 90 minutos creo que la victoria es justa. ¿Encuentran el gol en un momento clave? Porque probablemente pasaban los minutos y podía ir camino a los penales la serie. Sí, 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 podía ir a los penales y después, bueno, lo que pasa generalmente por ahí cuando están estas cosas en juego, los últimos 10 minutos, el partido se quiebra y ya... ¿Para resistir? ¿Fue a broquelarse bien atrás y rechazar todos los centros que tiró Gargaray? Sí, sí, porque el rival se viene, empezaron a jugar pelota cruzada ya para el lado de la derecha de nuestro equipo y sí, ya el partido cae en un quiebre que termina siendo ataque contra ataque y bueno. Una muy de sufrir que fue la del centro que apareció solo Marici, que no le pudo dar el cabezazo que la rozó, que esa fue la que más sufrió Argentino, después las otras las pudo defender todas en el cierre. Sí, en el cierre, sí, sí, esas pelotas, bueno, ellos ya metían la pelota en el área, merman la energía, no se puede por ahí ya presionar la pelota, entonces bueno, se juega largo y bueno, pero creo que fue justo y bueno, ahora habrá que disfrutar hoy, mañana y pensar en lo que viene, esto es muy fino, muy cambiante, lo dijiste vos, por ahí cuando el partido estaba más parejo, cuando hicimos el gol y cuando parecía que venía, no vi. Raposo terminó con algunos jugadores tocados, propio de lo que es la exigencia de un partido así, Pérez arrancó con alguna duda del partido, en el segundo tiempo lo decidió sacar usted o ya manifestaba alguna dolencia del jugador? No, no, pidieron el caso de Pérez, pidió el cambio, se le preguntó y dijo que no estaba para más y bueno, decidimos cambiar, lo mismo ahí que el caso de Durante, esperemos que ahora puedan mejorar, estábamos en eso, ahora por ahí uno se demoró en venir y le pidió disculpas por eso, pero porque estamos ahí tratando de atender a los jugadores. Durante también salió con una molestia? Sí, pero creo que más traumática, así que... Y Perazzi, y Perazzi con el problema del tobillo. Sí, sí, pero bueno... Perazzi quiso quedarse, le hizo señas, yo me quedo, como sé. Sí, bueno, Perazzi, uno por ahí, suerte, trata de ser medido con el ojo y los jugadores, pero nosotros sabemos que es un jugador muy fuerte y es un muchacho ganador y que se aguanta todo y le preguntamos, pero bueno, él sabemos que con el tobillo va a seguir y le va a dar para adelante. Bueno, y un goleador, llegó al décimo gol en el campeonato. Sí, sí, por suerte pudo convertir, así que bueno, estamos contentos, le habíamos dicho que iba a hacer mover las redes, así que bueno, estamos contentos por él y por todo el grupo. Viene Neubels, y Argentino, semifinales es una barrera que el club hace rato, que no puede sortear. Sí, bueno, es un partido, vamos a volver a jugar acá, esperemos volver a estar a la altura del partido y el equipo estuvo a la altura del partido y bueno, nos falta un paso ahí para poder pasar la barrera que usted dice. Hay que disfrutar, una semana de ansiedad, de disfrute, hay que manejarlo, están entre los cuatro mejores otra vez. Sí, bueno, nada que los jugadores que se vayan tranquilos y de la casa, hicieron un esfuerzo grande en la semana, que repongan energía y bueno, y ya a partir del primer entrenamiento, de empezar a estar muy metido en el partido, porque terminan siendo partidos así, que son muy parejos y son pequeños detalles, una tensión o una desatención, inclinan un poco la balanza.